¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enseñárselo a los demás es brillante. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. Demuestra de lo que estás hecho, porque yo soy técnico. Este programa es nuestro último programa del día de hoy. Esto es Soy Técnico y tenemos aquí reunidos a cinco chicos que vienen a explicarnos un poco de lo que realizan en su laboratorio cada uno de ellos, pero antes de empezar hay que presentarlos para que nos digan de qué laboratorio vienen y cuál es su nombre. Empezamos de aquel lado. Con el micrófono, perdón. ¿Y su profesor? ¿De qué laboratorio es? Ok, la que sigue. Mi nombre es Javier Mairín, mi profesora es Janeth y soy de diseño industrial. Correcto. El único chico que nos acompaña, ¿quién es? Mi nombre es Carlos Andrés, mi maestra es María Lida y pertenezco al laboratorio de administración contable. Correcto. Hola, ¿qué tal? Soy Melanil, pertenezco al taller de electrónica, comunicación y sistemas de control y mi profesor es José Martín. Buenas tardes, mi nombre es Carla y mi profesora es Maura y yo soy del laboratorio de ofimática. Bueno, y ya que tú tienes el micrófono, platícanos, ¿qué realizan en el laboratorio de ofimática? Pues hacemos documentos en el aula digital, también por trimestre hacemos un proyecto en el cual desarrollamos la planificación, nos juntamos en equipos para organizarnos y que por fin el proyecto salga bien. ¿En qué año vas? En tercero. Y a ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido el cambio que tuviste desde que ingresaste hasta ahorita? Ah, pues en mecanografía, la dificultad va subiendo porque ya tienes que aprenderte el teclado para poder escribir más rápido y sin equivocaciones. Casi, casi les ponen una venda en los ojos, ¿verdad? Y tienen que estar viendo nada más al monitor. Sí, casi. Muy bien. Profesora, platícanos, ¿cuáles son sus estrategias para impartir este laboratorio? Bueno, primero que ellos comprendan bien, pues desde el principio, ¿no? Desde el primer año que ellos entiendan que es muy bonito el taller, que les debe de gustar muchísimo, para que no digan, ay, ya me aburrí, porque sí hay veces niños que se nos aburren, pero tratamos de que ellos lo vean con ánimo, que vean lo importante que es de que puedan escribir con esa velocidad, aunque ahora no sea tanta la velocidad, pero sí una precisión, porque en cualquier momento ellos pueden necesitar un escrito, siempre les hemos dicho, no queremos secretarias, queremos alumnos que aprendan algo, que se lleven algo que en un momento les puede servir, y eso lo vamos aumentando. Ellos, pues a veces no los van entendiendo y van tratando de hacer las prácticas como deben de ser. Igual en el proyecto, cuando tienen dificultades en primero, pues tratamos de explicarles un poquito más, ya sabemos que en primero vemos mucho lo que es el proyecto artesanal, entonces ahí ellos utilizan mucho sus manualidades y tratan de solucionar y darle sus respuestas. Y en segundo vemos lo que es la manufactura, entonces ahí como que se complica un poquito más, pero aún así ellos buscan siempre estrategias, son chicos que tienen iniciativa muchas veces y nos sacan bonitos proyectos. Y en tercero, todavía les decimos, sí, ya es un poco más difícil, porque ya es algo que tienen que hacer un poquito más adelante, como innovar, y a veces sí cuesta un poco de trabajo que no nos entiendan, y a veces nosotros mismos también, pero sí tratamos de echarle ganas ahí todos con los niños. ¿Por qué escoger el laboratorio de automática? Porque, bueno, como le decía, el laboratorio tratamos nosotros de ayudarlos, sobre todo porque nosotros sabemos que no siempre van a ser, bueno, que siempre van a ser estudiantes hasta que logren una carrera, que puede ser algo que les sirva a ellos, tanto para, en cualquier momento ellos pueden utilizar un documento, yo siempre les he dicho, puedes necesitar un escrito, puedes hacer tus trabajos mucho más fácil, y no nada más en una… Hay veces que ustedes dicen, es que la computadora es más fácil, copio, pego, ya, ¿no? Le digo, pero qué tal si tú tienes que sacar tus propias opiniones, que de hecho las debes de dar tus propias opiniones, es mucho más fácil exactamente lo que es la redacción, entonces ahí para ellos ya es más fácil, eso te va a ayudar muchísimo en ese momento. Correcto. Y continuamos con el laboratorio de… De electrónica. A ver, platícanos, ¿qué actividades realizas ahí? De todo un poco, en primero me acuerdo que hicimos el póster de Leck, que fue muy padre. ¿El póster de qué? De Leck. Ah, ok. Fue muy genial porque era una imagen con muchos reflex, como podemos ver aquí, y en segundo, también hicimos el pulsómetro, que ese también estuvo muy genial, que te mide qué pulso tienes, si te tiembla mucho, o cosas así. Y en tercero, pues nos enfocamos en electrónica digital, como aquí podemos ver en este proyecto. A ver, explícanos qué es lo que tienes ahí en tus piernas, pero si lo puedes alzar un poquito para que la cámara lo logre captar, por favor. Bueno, aquí este es… luces frecuentes. A ver, inclínalo tantito así. Presúmeselos al público. Presume tu talento. Un poquito así. Ándale, así. Bueno, esta práctica es lo que nos enfocamos ahorita en tercero, que es electrónica digital, que pues se ve muy laborioso, pero en verdad es más de paciencia y también de detalles. Es muy… esto es genial hacerlo en taller, entonces tiene el toque de detalle que te hace crear cosas que tú crees que no puedes, pero sí las puedes, como aquí tenemos, como aquí podemos ver. Ánimo, casi, casi. Sí, eso es todo. Ok, así se puede. Ok, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer eso? Pues me lleva así con mucha delicadeza, 15 minutos, 15 minutos a media hora ya, si lo queremos muy bonito, como está aquí. ¿Y cuál es función, decías? Que las luces prenden, así, frecuentemente. Ok. Ajá, secuencial. ¿Nada más las rojas o también ese poquito amarillo? El amarillo también. Ok. Se les podía mostrar. Muy bien. Pero ahorita… Ok. Profesor, ¿cuáles son las estrategias que maneja en su laboratorio? Bueno, dentro del taller, una de las estrategias es, primero, que los niños sean creativos, necesitamos mucho, es un taller que es productivo, entonces sí requerimos de jóvenes que tengan esa creatividad, ese ingenio, entonces lo primero que yo trato de hacer es eso, motivarlos para que tengan esa creatividad y estrategias. Hay muchas, hay demasiadas. La principal creo que es el que ellos elaboren proyectos, proyectos que les ayuden en casa a dar solución a diferentes problemas, al final eso es la finalidad, de que ellos lo que aprenden aquí en el taller lo puedan llevar a su casa, a su comunidad y puedan darle solución a ciertos problemas que ellos se les puedan presentar. ¿Por qué escoger su taller? ¿Por qué escogerlo? Pues yo pienso que porque es el mejor. Ay, ay, ay. El mejor. Sin embargo, creo que es un taller que en estos días está de moda, yo les comento a los jóvenes que a nivel mundial, muchas de las innovaciones, si no es que más del 50% son enfocadas a lo que es electrónica, de hecho estamos en una era digital que le hemos llamado, entonces hay mucho campo de trabajo, hay mucho donde ellos pueden aplicar todo lo que aprenden, por eso es que yo los motivo. ¿Cuál es su experiencia ante el grupo? ¿Qué nos puede platicar personalmente? Cada grupo tiene su forma de ser, hay grupos que son muy creativos, otros son un poquito ociosos por así decirlo, pero es algo que tenemos que ir nosotros fomentando en ellos. Generalmente ellos no le ven el significado a esto hasta que uno se los comenta, entonces lo que tratamos de hacer en ellos, enseñarles que esto lo ven en la vida cotidiana, entonces a ellos se les va haciendo interesante, le van tomando valor y entonces lo van aplicando como tal. Ok, muy bien, gracias profesor. A ver, el chico que nos acompaña el día de hoy, platícanos qué ves en tu taller. Bueno, nosotros en nuestro taller vemos todo lo relacionado con las empresas y sus finanzas, vemos por ejemplo las cuentas que compone cada una y cómo se manejan, vemos también, lo primero que vemos es el esquema de mayor, que es una forma de T, en donde nosotros organizamos las cuentas, de ahí pasamos al rayado de diario que ya es como un libro, ahí ya se incorpora lo que es el IVA y lo que es también, ¿cómo se llama?, otros factores que nos ayudan a sacar mejor las cuentas. Al mismo tiempo tenemos que elaborar una balanza de comprobación al mismo en el rayado para saber que nuestro ejercicio salió bien. Ok, y a ver, platícanos, tú también ya vas en tercero me imagino. Segundo. Ah, ok, ¿y por qué escogiste ese taller? Bueno, yo seré sincero, yo no escogí este taller, yo quería más electrónica o electricidad, pero aún así este taller pues no es tan aburrido porque juegas ahora sí como, voy a decirlo, como los números, pero al mismo tiempo aquí entra tu habilidad de razonamiento porque tienes que saber leer el problema que te están dando y saberlo desenvolver para que tu ejercicio salga bien. Ok, ¿y tú puedes decirnos que cualquiera puede escoger este taller aunque no le gustan los números? Pues ahora sí como que no es decisión mía, cada quien más se va por su taller, aunque a veces la escuela se los expone a otros, pero aún así es muy divertido en mi caso, lo único que sí es aburrido son los apuntes. Ok, muy bien, pues ni modo, ¿no? Muy bien, profesora, platíquenos de sus estrategias. Bueno, aquí más que nada nosotros en el laboratorio de administración contable, aquí usamos las técnicas que nos ayudan a estructurar la economía de una empresa, entonces nosotros aquí pues vemos si la empresa, yo aquí a los alumnos los motivo, como dice aquí el alumno, que al principio no le gustaba, sí, hay muchos alumnos que de repente no me gusta, le tienen miedo a las matemáticas, sí, les tienen miedo a las matemáticas, entonces yo les platico, les digo, aquí no se trata de que vamos a ver ecuaciones, aquí nuestras herramientas básicas van a ser la suma, la multiplicación, la división y más que nada, como decía el alumno, es el razonamiento, aquí los enseñamos mucho a que razonen, razonen lo que están haciendo, como les digo, la contabilidad les va a ayudar en su vida diaria, simplemente cuando vienen a la cooperativa, cuánto tienen, cuánto pueden gastar y cuánto pueden gastar y cuánto les queda. Porque a muchos los mandan con lo justo, ¿no? Sí, y entonces ya conforme va pasando el… van pasando de nivel, pues ya en tercer año ellos mismos ven que ellos pueden… se les dan las herramientas necesarias de cómo pueden formar una empresa, así desde pequeña hasta gran empresa, o sea que una persona que no tenga empleo, ellos ven de qué manera pueden hacer su propia empresa, entonces ahí como que ya se van motivando, vemos proyectos, vemos las fases de cómo van a dar solución por medio de las fases del proyecto técnico, incluso aquí el alumno trae un muy buen proyecto que él lo elaboró, de lo que se ve en la vida cotidiana. A ver, platícanos de qué es lo que traes ahí, ya no nos contaste, ¿ves? Bueno, yo el proyecto que hice fue sobre cómo resolver un problema siguiendo las fases del proyecto técnico. El problema que planteé es de la empresa Cloramex SADCB que se dedica a la venta de detergentes y blanqueadores para la ropa. Su fábrica de producción se ubica en las cercanías de un río y ese río abastece a los campesinos de la región para sus cosechas, pero varios campesinos se han quejado porque la fábrica está tirando ahí sus desechos. Nosotros, para resolver este problema, primero tenemos que identificar el problema. El problema aquí sería la contaminación al río por parte de la fábrica. Después tenemos que hacer nuestra recolección y búsqueda y análisis de la información. Aquí lo primero sería que se tomaran muestras al río para saber qué tan contaminado está. Asimismo, la segunda sería que se organizara un comité de los campesinos para decidir y delimitar las acciones a tomar para que se impida que se siga contaminando el río. En nuestra construcción de imagen objetivo se elabora un comunicado que se envía a la Conagua y a las autoridades del Estado para que tomen cartas en el asunto. Asimismo, se anexan los resultados de las muestras que se tomaron al río. En nuestra selección de alternativas tenemos dos. La primera es que se interpone una demanda por parte de los campesinos hacia la fábrica. Y la segunda es que se organice un comité en donde participen tanto directivos de la empresa como campesinos y autoridades del Estado para llegar a un acuerdo en donde ambas partes salgan beneficiadas. Como sabemos, todas tienen sus ventajas y desventajas. En el caso uno, la ventaja sería que la empresa tomaría acciones inmediatas para reparar el daño, ya que a una empresa no le conviene un escándalo, ya que sus ventas podrían bajar considerablemente. La desventaja sería el tiempo que tomaría reparar el daño para que los campesinos vuelvan a sus cosechas. En el segundo caso, ya cuando se llegue a un acuerdo, los comisionados estarían al pendiente de las tareas de limpieza. La desventaja sería que la empresa pudiera no cumplir con todo lo establecido. Con esto, nos podemos dar cuenta que el caso 2 sería el más conveniente porque se está usando el diálogo para poder resolver este problema. Asimismo, las competencias que desarrollamos aquí sería la habilidad de resolver problemas creando varias alternativas y saberlas analizar para tomar la que más nos convenga. Y decías que no te gustaba este taller, si ya eres todo un empresario, es tan fácil que lo haces ver efectivamente. Muy bien, a ver, dinos tú, ¿por qué escoger tu taller y no irnos con la competencia? Es que cada uno tiene lo que lo diferencia de los demás, pero aquí en la contabilidad, pues yo le diría que lo escogieran porque al momento de estar con una práctica, pues te das cuenta de todo lo que tienes que hacer. Ya hasta a veces es entretenido porque tienes que ir acomodando, como si fuera un juego de scribe. Ok. Scribble. Entonces, eso sería lo bonito de este taller. Muy bien, pues muchas gracias. Y tenemos aquí a una casita muy bonita hecha de dulces. Platícanos, ¿qué realiza en este taller? Bueno, en mi taller en sí diseñamos cosas o a veces creamos, la mayoría de las veces las hacemos en láminas y en isométrico para ver cómo quedaría el objeto en 3D, por decirlo así. ¿Y esto que nos traes aquí? Pues es un proyecto que hicimos el bloque pasado, el cual se hizo de una situación en donde una niña que estudiaba en secundaria, le gustaba mucho leer, entonces leía casi siempre en las noches y cuando leía molestaba a su hermana porque tenía la luz encendida toda la noche. Ok. Y nosotros propusimos hacer un mini escritorio para que cupiera en su cuarto, que era muy pequeño. Y pues… creo que nada más. ¿Este es el mini escritorio o esta es la maqueta de…? A ver, muéstranos. A ver si quieres te agarro el micrófono. Hacia la cámara para que todo el mundo vea tu trabajo. Ok. ¿Qué lleva por dentro? Una lámpara que está muy adentro para que a la hora de encenderla no lastime cuando está encendida. Pero aún así sí da visibilidad para que lea. Sí, nada más a donde acaba el mueble. Ah, ok. Hasta donde se estira. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tardaste en hacerla? Pues… como dos días en lo que cortaba, pegaba y diseñaba cómo iba a quedar toda la decoración. ¿La realizaste tú solita o tuviste ayuda? Con unas compañeras, lo hicimos en equipo. Ok. Muy bien. ¿Y tú por qué recomendarías tu laboratorio? Bueno, tu taller. Porque es muy divertido, cuando diseñas las cosas, tienes que tener mucha imaginación y pues ahí explotas toda la imaginación que tienes. ¿Tú sí quisiste este taller o también como tu compañero? No, yo sí lo quise. Ok, muy bien. Profesora, platíquenos acerca de sus estrategias. Bueno, tenemos que utilizar diversas estrategias porque nuestros chicos son diferentes. De acuerdo a nuestra planeación, no funciona a veces para todos igual. Entonces, hay que tener las estrategias alternativas. Pues básicamente nuestro taller, nuestro laboratorio, se trata de proponer proyecciones, de proyecciones de productos. Es diseño industrial y básicamente son productos, objetos, los cuales tienen que proyectar. Tienen que ellos representar gráficamente sus ideas. Por eso tenemos que desarrollar ciertas habilidades como son habilidades matemáticas, habilidades artísticas, creativas y de dibujo técnico. El dibujo técnico es un medio muy importante en nuestro taller, pues nos permite representar gráficamente esas ideas a través de representaciones isométricas, perspectivas. Y entonces, en un plano bidimensional podemos visualizar, podemos visualizar, esto es más o menos, es el isométrico que hizo Mayrín. Es el isométrico que hizo Mayrín, que es un escritorio que se coloca en la pared, que se despliega únicamente para poder apoyar el libro y leer en las noches, como comentaba la situación. Y ellos tienen que desarrollar estas representaciones gráficas, primeramente en un plano bidimensional, para después poder crear sus modelos o prototipos de representaciones tridimensionales, para que ellos puedan visualizar sus productos. Y bueno, también interactúan, no sólo es proyectar, sino interactuar con el usuario, que ese producto realmente nos funcione. Hay que tener en cuenta los criterios de diseño, que es la ergonomía, la funcionalidad, la estética, esos son básicos para poder diseñar un producto. Y bueno, los estudiantes, como ya comenté, desarrollan ciertas habilidades, pues para que ellos puedan también desarrollar las competencias que se piden en la asignatura, a través de las fases del proyecto técnico. Por medio de un proyecto técnico, desarrollamos estas cuatro fases, que es la intervención, la resolución de problemas, el diseño, que implica representar gráficamente esas ideas, y la gestión, para poder organizarse, controlar y tener todo el control del proceso técnico, considerando los gastos, los medios, los instrumentos y la misma organización de los participantes. Yo diría que es algo muy tedioso, ¿no? Estar elaborando los planos y luego ya representarlo gráficamente, ¿no? ¿Es difícil su taller? ¿Es fácil? Es cuestión, como de todos, yo creo que primero que tengan el gusto, la iniciativa por el taller, que tengan la comprensión. A veces unos trazos dicen, ¡ay, qué complicado! Pero no es difícil. Incluso ellos mismos, si analizan las bases de una proyección isométrica, por ejemplo, ya saben dónde van a empezar a medir sus alturas, sus largos, sus anchos, y de ahí todo es igual, ¿no? O sea, partimos prácticamente de una caja y al poder hacer una caja ya podemos proyectar cualquier objeto que esté a nuestro alrededor. ¿Y usted por qué recomienda que escojamos el taller? Ah, pues, como dice el maestro, es el mejor. Bueno, pues les permite tener una herramienta para proyectar. Como yo les comento, no necesitan pensar en dedicarse a ser diseñadores industriales. Más adelante, en sus siguientes estudios, en sus carreras, pueden necesitar hacer un dibujo de algún aparato, de algo que esté en su entorno, y el dibujo técnico nos da la herramienta, bueno, es una herramienta que nos va a poder permitir proyectar con precisión, exactitud, lo que queramos, lo que tengamos a nuestro alrededor, incluso para hacer una maqueta, algún trabajo escolar, que no precisamente sea de diseño, pues es una herramienta que les va a permitir desarrollarse plenamente. Correcto, pues muchas gracias. Le pasamos al micrófono. Ah, el siguiente, el taller. Cuéntanos, ¿qué realizas en tu taller? Bueno, pues hay diferentes cosas que realizamos en mi taller, por ejemplo esta. A ver si quieres, ¿te ayudamos? Es que el aire no nos ayuda mucho también. Esto, por ejemplo, tenemos también que hacer trazos. ¿Sí? ¿Qué tipo de trazos realizaste? ¿Y para qué fueron? Estos trazos son para realizar una casa. Para realizar la casa, primero hay que hacer las conexiones, hacer el cuadro, las conexiones. Pero esto tienes que hacerlo con reglas, cuadras, todo ese tipo de cosas, no lo podemos hacer a mano alzada. Ok. ¿Tienen que tener medidas específicas? Sí. Ok, muy bien. También lista de material, la simbología, todo eso. Esta simbología es para realizar esta clase de trazos. Ah. Ok, tienen nombres. Muy bien. Acá abajo tienes un diagrama unicilar. Ajá. ¿Ese en qué se basa? Bueno. Este de aquí. Este, se supone que aquí está acá, es el total de todo. Ah, ok. Y al lado, casi no lo podemos ver, pero ahí lo hacemos al intento. Y aquí a un lado está lo que, por decirlo así, sería un croquis para encontrar la casa, por ejemplo. Ok, muy bien. ¿Por qué escogiste este taller? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, a mí me llamó la atención este taller, pues, porque, no lo sé, solo me llamó la atención por los trazos. Y aquí, por decirlo así, viene incluido mucho. También realizamos trazos, matemáticas, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Lo ves difícil o fácil? Ah, pues, depende de, como dijo la maestra, depende de cómo lo ve a cada quien. Ok, muy bien. Profesor, platíquenos de sus estrategias que manejan aquí en el laboratorio. Bueno, este, sí, yo digo que la electricidad, yo les comento a mis alumnos, una de las estrategias que uso, nos comento al principio, que la electricidad, no podríamos hacer nada si no tuvimos electricidad, ¿verdad? Es bien importante en la actualidad la electricidad. Y el hacer, este, aparatos que les llamen la atención a ellos, inclusive a veces les pido opiniones a ellos, qué les gustaría hacer, que sea dentro de lo que es electricidad. Entonces, vamos escogiendo y vamos, este, ahí diseñando algunos aparatos que les llame la atención a ellos. Son más o menos las estrategias que voy aplicando en eso. ¿Por qué dice, vénganse de mi laboratorio y no al de los demás? ¿Por qué? Porque sin la electricidad yo creo que no tendríamos ningún aparato, los que usamos, inclusive ahorita. No tendría nada de eso, ¿no? Inclusive ahorita estamos trabajando con electricidad, ¿verdad? Para que nos puedan transmitir, requerimos de electricidad. La electrónica necesita de electricidad para funcionar también, ¿verdad? O climática también. Entonces, sí, es bien importante. Sin electricidad no podríamos. Muy bien. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Otra vez. ¿Qué creen? ¿Qué? Que ya llegamos al final del programa. Pero antes de irnos, pues, llegó el lado gracioso, el lado feliz, que todo el mundo le gusta y es el momento de los saludos. Entonces, empezamos ya que este lado tienen el micrófono. ¿A quién quieres mandar saludos? ¿A quién quieras? Pues, yo creo que a toda mi familia. Y, pues, nada más. Ok, profesor. Está bien. A mi familia y a todos mis compañeros que estamos trabajando aquí en esta escuela. Correcto. ¿Tú? Pues, yo también a mi familia y, pues, a las demás escuelas. Muy bien. Pues, también a mis familiares, a mis compañeros de trabajo, a mis alumnos que nos permiten estar aquí, ¿verdad? Que nos pueden… que nos permiten dar lo mejor de uno. Y, bueno, agradecer también a Dirección General, a Escuelas Secundarias Técnicas, al licenciado Salgado, que nos da esta oportunidad de estar un momentito con la comunidad de secundarias técnicas. Sí, de ver qué trabajo se realizan, ¿verdad? Ok. Profesora, bueno, pues, yo también quiero darle las gracias a toda mi familia, a mis alumnos, aquí a mis compañeros, a los directivos también de la escuela, y también al licenciado Salgado por darnos este espacio, aquí en esta Escuela Secundaria Técnica 39. Correcto. ¿Tú? Bueno, yo a mis familiares, más que nada, y a mis amigos y a mis perros chihuahuas. ¿Les amó? Sí. Y, pues, a todos, en su mención, a todos. Muy bien, la que tiene más motivación aquí, del grupo. Profesor. Sí, un saludo a mi esposa, a mi hija, que están en casa. Que no lo graben eso. A mi esposa, a mi hija y a mis alumnos, ¿no? Porque al final, por ellos es que estamos aquí nosotros. Muy bien. Bueno, yo a mi familia y a mis amigos, porque son las personas que más me han ayudado en esta etapa. Y, pues, bien. Muy bien. Profesora. Bueno, pues, yo a toda mi familia y, pues, también a mis alumnos, porque también estamos aquí por ellos y disfrutamos mucho. Y hay momentos que, si nos enojamos un ratito, ya estamos bien felices todos. Exacto. Son como sus segundos hijos, ¿no? Ándale, son como mis hijos. Muy bien. Pues, les agradezco que se hayan prestado un rato de su tiempo, ¿verdad? Muchas felicitades por todos los trabajos que realizan. Y, sobre todo, felicidades por el Día del Maestro, que ya es mañana. Muchas gracias. Que se la pasen muy bien. Y, pues, yo les recuerdo que estuvimos aquí transmitiendo totalmente en vivo desde la Escuela Secundaria Técnica número 39. Les recuerdo que estos programas los podrán ver a través de nuestra página web, que es http, dos puntos, diagonal, diagonal, dejesmedia.dims.tv. Y también las fotos las pueden ver publicadas en redes sociales, como son Twitter y Facebook. Facebook nos encontrarán como dejesmediaeducativa y en el Twitter como arroba dejesmedia. Yo me despido, no sé, bueno, sí se despeguen ya, ¿verdad? Porque ya acabamos las transmisiones aquí. Pero nos vemos la próxima con más programación. Así que nosotros nos despedimos. Bye. Hasta luego. Adiós. Síguenos en Dejesmedia. HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, dejesmedia.dims.tv TALES TALES ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!